¿Puedo jugar yo también? ¡Cerdita! ¿Por qué no jugamos a pasar? ¡Sí! ¡Me encanta pasar! ¡Yo tiraré! Y otro... Perdón, ¿puedo jugar yo también? ¿Tú no quieres jugar conmigo? ¡No! Queremos jugar contigo. Pero... Pero... Estamos jugando a pasar con nuestros brazos. ¿Ah, sí? Tú no tienes brazos. ¡Yo no tengo brazos! Yo sé que no tengo brazos. Yo soy una serpente. Tú eres... Tú eres... Tú eres un serpiente cómico. Pero... ¿Pero puede un serpiente jugar a pasar? Yo no sé. Pero podemos probar. ¡Cool! Yo tiraré la pelota. ¡A trabarla! ¡Aquí viene la pelota! ¡Boink! Lo siento. Está ok. Probamos otra vez. Ok. Yo... Yo trataré otra vez. ¡Bonk! ¡Bonk! Ahora... Ahora... Yo voy a... Esto no está funcionando. Necesitamos una idea. ¡Sí! Tal vez necesitamos más pelotas. ¡Más pelotas! ¡Más pelotas! ¡Ay, no! Tal vez necesitamos más pelotas. Puede ser... ¡Fuera! Ya probamos. Pero... Es una serpente. Una serpente que no puede jugar a pasar. ¡No! Tú eres... Nosotros, amigo. Nosotros... Nosotros necesitamos que tú puedes jugar a pasar. ¿Cómo? Ella tiene una idea. ¡Wiii! Me... Me encanta jugar... Pelotas... Con mis amigos. Dos... Dos... Fin. Un... El...